bueno buenos días buenas tardes buenas noches como van como los ha tratado la vida bienvenidos a este primer blog de la vuelta a colombia amaneció lloviendo en el prólogo recuerden este es el perfil de la etapa tal cual como lo están viendo ahí 7,8 kilómetros dentro de la ciudad de yopal la capital del departamento del casanare y nada vamos a ver cómo sale este prólogo y acompáñenme a hablar con los protagonistas y a ver qué nos dicen la buena me aprecen atención para días de lluvia como este acá las personas encargadas de los camarógrafos claro ahí está el yi y mario las encapotan en capotan las cabas marco pregunta que lo más importante en este prólogo que cree que donde donde puede estar en esa clave en esos casi ocho kilómetros si bueno la lluvia va a ser más complicado diría que la clave va a estar en en no caes o en el salto mucho hueco que hay un par de curvas que están un poco complicadas pero pero nos tratan de ir lo más rápido posible en las partes que se puedan y para eso es mejor freno de disco freno mecánico yo ya que el freno de disco es muchísimo mejor pero bueno es lo que hay hay freno normal pero pero el freno de disco es mucho mejor porque uno puede ir un poquito más al límite de estas cosas muy bien a la marco barbosa pregunta se plantea cuando ustedes plantean digamos que una crono regularmente se plantea también bajo la lluvia es decir que con pronóstico de que llueva o les rompes el pronóstico el que haya que esté con lluvia no capo yo creo que la verdad es algo que tratamos de tener en cuenta son sitios millones de carreras que siempre están ahí al frente entonces yo creo que no cambia el plan de carrera pero si una manera un poco distinta de aceptar la crono cierto freno de disco o freno mecánico para eso freno de mecánico para mí ¿para usted le conviene mejor? yo creo que preferiría el disco el disco pero no tenemos la oportunidad de hacerlo bueno está bien ahí está Oyola a Maika ahí Maika está ahí y ahí está súper hermano vean favorito ahí lo ven es una estrella es una estrella del signo colombiano y que esté compitiendo su primera vuelta a Colombia también es algo es algo que obviamente los aficionados agradecen obviamente los aficionados agradecen pero ahí lo ven vean ahí le piden fotico al hombre ahí le piden fotico es normal es normal es una estrella ahí está con su compañero de habitación con Sevilla ahí ven a Superman pero ya estamos acá en el punto donde los corredores se preparan para salir ya estamos a mitad de la etapa y en donde en estos momentos nos cuentan que el mejor tiempo es Miguel Ángel Superman que no es una novedad bueno el último llamado Lenin Montenegro y Pablo Canjero 10 minutos 5 segundos ahí tiene va a ir a Superman ahí está capo de capos se sabía o sea aparte de ganarla de puntos gana la clasificación general es normal y la etapa la contrarrelo para muchos listo listo gracias Rafa gracias Jefferson y felicitaciones a Miguel Ángel ahí lanzó el peluche y le cayó al niño no feliz feliz siempre feliz de cortar los bonitos colores de la bandera con el campeón con el podi de campeón nacional digamos que mi segundo título de campeón nacional con el podi y bueno yo creo que disfruto de cada día de cada carrera cada carrera es única y estamos aquí en el gran inicio mi debut de la Vuelta a Colón es la primera vez que la hago y feliz de poder tener esta victoria para todo mi equipo que me deje a mantenerla y obvio mañana salimos a por ellos yo creo que cada día es un chance nuevo y a ver que pasa que se escapa esta es la parte trasera de la tarima donde se acomodan todos vean allá ven buscar Sevilla el mejor extranjero ahí lo van ahí lo tienen oscar venga 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 acá porque porque finalmente si se la dieron véala ahí la tiene si vio si vio yo pregunté colombia y nunca me la han dado no pues me siento colombiano pero en realidad pues no soy colombiano y quisiera ser no me dijeron de esa mitad pero bueno aquí estoy metiendo la camisa de primer extranjero sabe que me explicaba uno de los comisarios de la UCI cuando después de que hablé con usted me dijo este año se amplió se cambió la reglamentación en donde los extranjeros de equipos nacionales no de equipos invitados podían participar entonces a luchar por esa camiseta no? si siempre ganar algo es muy importante así que nada mi futuro video fue deportarla su vida ha podido siempre bueno la verdad que es motivante y bueno muy felices con el resultado de la carrera sobre todo que Miguel Ángel gane que es nuestro líder y también de llevar esta camisa porque no chao macho todo bien a tirarme bueno vean bidón del team medellín del ganador de superman lópez terminamos ya de trabajar y nada ya saben que la cita es mañana nuevamente en el circuito acá en Yopal otra etapa acá en la capital del departamento del Casanare y acá estamos en el podio en donde terminó esta este prólogo de esta vuelta a Colombia entonces ya saben si les gusta el contenido acá o se pueden suscribir darle like y compartir que es lo más importante y nos seguiremos viendo en todas las etapas así que chao chao